bienvenido a tu día número 9 en el taller de feelings el día de hoy vamos a trabajar tus siete chakras principales con el aceite esencial de harmony coloca tres gotas de aceite esencial de harmony en un algodón lleva el algodón a tu nariz y disfruta el aroma del aceite esencial ahora vas a untar el aceite esencial con movimientos circulares lleva el algodón a cada parte de tus siete chakras principales comenzando por el coxis después alrededor de tu ombligo sube hacia la boca de tu estómago después en el área de tu timo y tu corazón sube hacia tu garganta después al entrecejo y finaliza con la corona de tu cabeza lleva tus manos en oración y repite conmigo en este momento abro mis chakras y dejo fluir la energía yo compartiré toda abundancia que llegue a mí yo deseo que todo lo bueno venga hacia mis seres queridos amigos y conocidos yo puedo ayudar a todo aquel que lo necesite yo siento amor cariño y respeto hacia todo aquel que me rodea yo expreso mis sentimientos hacia los demás yo entiendo y comprendo a todo aquel que interactúa conmigo yo tengo fe que Dios pondrá en mi camino a las personas adecuadas Dios mío Gracias por ver el video.